Antiguo pareja, viví con ella seis años y como toda mujer, pues sea la clase de relación que tenga, siempre inspira a casarse, a tener algo formal. Pues en el tiempo de nosotros no podíamos en realidad, fuimos a ver qué papeles, eso para nosotros era algo en donde no pudimos llegar a eso, a lo menos de hecho, a andar formal. Peor en la calle, pues no, teníamos que estar en la casa y si salíamos a la calle, en ese tiempo yo no había hecho mi transición. Entonces, ahora no se me nota, pero antes sí, no podíamos andar cogidos de la mano porque la gente detestaba eso, más que todo era juzgado. O si no, le tapaban los ojos a los niños para que los niños no nos vieran, ¿no? Entonces no pudimos nunca, en ese tiempo, durante los seis años de relación, no pudimos casarnos. Y yo no andaba en la calle libremente. Yo no andaba en la calle libremente. Gracias.